Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar una receta deliciosa, una pasta, un espagueti con zucchini etiore di zucca, que es espagueti con calabacitas y flores de calabaza, una delicia. Los ingredientes son, obviamente, nuestro espagueti, aquí para dos personas son 250-300 gramos de pasta, sal, queso parmesano, aceite de oliva, pimienta negra, nuestras flores de calabaza ya limpias, las tenemos, aquí tengo como un cuartito de flores de calabaza, 300 gramos, dos calabazas italianas, medianas grandes, un pedazo, un trocito de mantequilla, esto para darle cremosidad a nuestra salsa, la mitad de una cebolla, un ajo y nuestra albahaca, un poquito de albahaca. Agarramos nuestro espagueti, que está por acá, ya tengo mi agua caliente, ya saben, hirviendo, bien, bien caliente y vamos a salar, salamos a nuestro gusto, ponemos nuestra pasta, ya saben, el espagueti nunca se debe de romper, nunca se debe de trozar, así lo ponemos y lo vamos a dejar alrededor de unos ocho minutitos, o hasta que nuestra pasta esté al dente, ok, mientras vamos a prender nuestro sartén, donde vamos a preparar nuestra salsa, para que se caliente, y mientras se calienta, vamos a cortar nuestro ajo, en finas rebanaditas, para después cortarlo, bien picadito, bien picadito, ok, que delicia, esta pasta a mí me encanta, todo lo que tenga que ver con verduras, con la flor de calabaza, que me encanta, es una delicia, con las calabacitas, es una pasta bien nutritiva, aunque parezca mentira, vamos a agarrar la mitad de la cebolla, damos acá, y la vamos a cortar en cuadritos, ok, ahí está, vamos a ver, si ya se hundió nuestra pasta, vamos a hundirla, a que esté toda la pasta en el agua, muy bien, ahí está, perfecto, y ahí la dejamos, cortamos en cuadritos, bien picadita nuestra cebolla, en cuadritos, finamente picada, esto es rapidísimo, esta pasta, se hace rapidísimo, la calabaza y la flor de calabaza, se cocen rapidísimo, así que, este, en menos de ocho minutos, que es lo que tarda esa pasta en cocerse, vamos a tener nuestra, nuestra pasta hecha, ok, ahora vamos a usar nuestro aceite de oliva, a que se caliente, bastantito, ya saben, a su gusto, y, que rico el aceite de oliva, me encanta, y vamos a poner nuestra, mantequilla, a que se derrita un poco, y está, y vamos a aprovechar a poner nuestro ajo, y nuestra cebolla, ahí está, que delicia, y mientras, dos minutitos, dejamos ahí nuestra cebolla, y nuestro ajo, vamos a cortar nuestras calabazas, en, chiquito, cuadritos chiquitos, ahí está, que delicia, esta, se, ya saben, la calabaza, se coce rapidísimo, rapidísimo, así que es una preparación, que en menos de lo que canta un gallo, como se dice, va a estar nuestra pasta, y no, quitamos esto, listo, listo, muy bien, ahí está, y vamos a poner ahora nuestra calabaza perfecto ahí está recuerden que la calabacita tiene mucha agua entonces eso nos va a ayudar a que no se pegue a que no esté seca nuestra salsita ahí está ya nuestra pasta tiene sal pero le vamos a salar tantito a nuestra calabaza un poquito para que no se nos vaya a salar ¿no? limpiamos acá ahí está ahora vamos a poner nuestra albahaca es una ramita chiquita la que tengo yo de albahaca la punta de varias albahaca son como 15 o 20 pues son chiquitas y lo que vamos a hacer es deshojar deshojarla solamente para que perfume nuestra calabacita ahí está ahí está miren que bonito que rico el olor es el perfume es maravilloso si se nos llega a secar nuestras calabacitas con la cebollita y este la mantequilla usamos un poco del agua de cocción de nuestra pasta ya saben vamos a usar un poquito un cucharón ahí está un cucharón que rico oiga que delicia a esto le podrían poner ustedes si quieren peperon chino un poco de peperon chino yo no se lo puse porque mi aceite de oliva es de chiles de árbol entonces ya mi aceite ya está perfumado de chile y le va a dar ese picorcito pero si su aceite de oliva es normal su aceite de oliva es normal perdón este pónganle un poquito un poquito de peperon chino y les va a quedar deliciosa la pasta ahí está muy bien ahora vamos a poner nuestra flor de calabaza así entera no es necesario que se pique ¿por qué? porque también la flor de calabaza es muy este es agua entonces va a reducir va a reducir su tamaño a nada entonces no hay no es necesario picarla yo no me gusta picarla porque me gusta encontrarme la flor de calabaza entera grandecita verla me encanta así que yo les aconsejo que no la piquen miren que rico vamos a tapar unos tres minutitos y tendremos lista nuestra salsa de nuestra pasta tapamos vamos a ponerle otro cucharón más de nuestra agua de nuestra pasta ahí está y vamos a bajarle al fuego ahí está y esperamos a que esté nuestra pasta una vez está nuestra pasta la ponemos en nuestro sarten está en donde tenemos nuestras calabacitas y eso y está lista para servir aquí está mi plato aquí está el parmesano reservado aquí está la pimienta reservada y esto lo vamos a recoger ahora para las fiestas de diciembre si están acostumbrados a comer pasta el 24 en mi casa se acostumbra y también el 31 pues bueno esta es una muy buena opción para hacer una pasta rica sencilla rápida y deliciosa para navidad así que muy buen pretexto para hacer esta pasta vamos a ver vamos a ver cómo van nuestros espaguetis este está muy rápido ya está es más vamos a sacarlo para que se termine de cocer acá le falta como unos un minutito a nuestra pasta miren que rico mmm mmm qué delicia el olor es exquisito miren qué delicia oigan uff qué rico vamos a probar vamos a probar vamos a probar cómo está allá ay qué delicia riquísimo muy muy rico le vamos a poner un poquito más de salsita le hace falta un pelín más ahí está y vamos a sacar nuestra pasta muy sencillo apagamos nuestra pasta la ponemos acá y lo único que hacemos es sacar nuestro espagueti miren qué rico si se va un poco de agua no importa mejor miren qué delicia qué rico ahí está ahí está ahí está nuestra pasta quitamos esto no nos funciona y ahora lo que necesitamos es nuestra porqueta nuestro tenedor miren qué delicia miren qué delicia ahí está wow mmm qué rico y está lista nuestra pasta vamos a enclatar recuerden que esto es para dos personas yo me la comé me la como sola ahora sí ahora sí que esto apenas me va a alcanzar a mí rico ahí está lista nuestra pasta vamos a ponerle pimienta al final pimienta negra nuestro queso parmesano y tenemos lista nuestra pasta con zucchini e fiore di zucca con calabazas y flores de calabaza miren qué delicia vamos a echar un poquito más de parmesano que a mí me encanta el parmesano probamos wow miren qué rico delicioso háganla les va a encantar espagueti con calabacitas y flor de calabaza miren qué delicia estas fueron las rapiditas del día de hoy buen provecho chao así ya se va a encantar no no no